y así que nada más sano adelante no mira este quería comentar algo con respecto de la el planteamiento de reforma del del presidente cuidado bueno 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 manzana mira lo que pasa solo sobre tres aspectos sin orden de importancia la selección del procurador como promesa de una justicia independiente el tema de la reducción de la cuota verdad de congresistas en el senado y también el llamado candado a la reelección y los transitorios que se colocan en en esas disposiciones voy a comenzar con la reducción del senado creo que esta propuesta ha sido atinada creo que tenemos demasiado legisladores una carga económica demasiado elevada gastos de representación superflujo demasiado elevado también y una carga que una burocracia que impide que las legislaciones se actualicen y que no haya digamos así cámaras de seguimiento en otros países usted emite una ley pero cada dos años es obligatorio hacer un informe de ejecución de implementación y nosotros vimos los reglamentos y en el congreso no existe lo que se equivaldría a un observatorio judicial de cumplimiento de la sentencia de las normas no existe un observatorio de seguimiento del cumplimiento de las leyes es decir el propio congreso no rinde cuentas de la ejecución de las leyes que ella misma emite simplemente emite la ley y a dios jamás vuelven a tocarla a menos que haya una reforma porque en su ejecución toque sectores sensible entonces eso es posible que podamos en esta ocasión reducir yo diría que a la mitad si tomamos estados unidos que tiene cuatrocientos treinta y algo y nosotros tenemos doscientos y algo nosotros tenemos la mitad somos media isla y somos once millones de habitantes ellos son cuatrocientos cincuenta millones entonces digamos que estamos en un exceso que se piensa en construir más provincia y hacer más desmembramiento con la nueva ley de ordenamiento territorial entonces es el momento propicio para reducirlo yo diría que a la mitad que hayan entre todos cien y eso es mucho entonces esa iniciativa es válida yo la apoyo totalmente y así al mismo tiempo no reducimos el presupuesto que nos sale verdad por cinco mil millones de pesos casi al mes con todos los gastos asociados cada semana son casi 500 millones de pesos que gastamos en el congreso y no existen leyes de eficiencia nosotros todos los que estamos aquí somos abogados y cuando sale una ley nos da una alegría como que si logramos algo un minuto cada diez años entonces eso hay que reducirlo pero mantener el presupuesto y rediligirlo para que pueda ser mucho más eficiente que ser una digamos así jauría de de tigres delincuentes banqueros y personas intelectuales bueno sí 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 no te olvides de la democracia representativa los pueblos los pueblos eligen lo que entienden en un momento determinado y los verdad las ciudades las provincias entonces los representantes son el reflejo de lo que la gente quiere la representativa es por ejemplo como en brasil nada que yo entiendo que necesito un banquero que me represente y de él es un banquero para que me represente miren miren esa no es la representativa la representativa es que por ejemplo en brasil la comunidad negra verdad de origen africano que es una minoría tiene una representación asegurada para defender los derechos de esa cultura también la es lbt etcétera etcétera pero no eso por yo digo bueno pero trasládalo a la realidad yo iría a mercedes y dije voy a coger este comentario claro pero miren la segunda iniciativa antes antes que tú entras y simplemente comentar yo creo que es la parte más difícil de la reforma que le va a costar más trabajo al presidente de la república intentar reducir esa esa cuota verdad pero se comienza con el 2032 vamos a decir no afecta a lo que están ahora a lo que se van a reelegir pero di que a partir del 2050 van a ser 100 para que por lo menos haya un acomodamiento y ellos vayan buscando verdad en qué nicho hacia dónde se va a mover porque según según jeremy rickings no existe eliminación de trabajo sino desplazamiento verdad cuando las locomotoras vinieron desplazaron a la gente del campo lo que hubo un desplazamiento para los que manejaban arreglaban la locomotora siempre lo que surge es un desplazamiento ellos van a ubicar son políticos y dicen ah no pero es aquí miren hay que crear esta direccioncita técnica y al final ahí se se mueve pero lo que importa es frenar la burocracia para aplicar una ley 190 personas en una cámara de diputados donde nada más 13 levantan a hablar correcto porque si es que tienen una obligación parlamentaria de por lo menos agotar cinco minutos y decirle mire usted va a hacer su posición pero hay hay diputados que nunca han hablado no pues tú lo ves durmiendo en las sesiones tú lo ves durmiendo en las sesiones y se duerme y le pagan aparte compensaciones por participar en las comisiones vamos a ser juntos también hay abogados que nunca hablan son consultores en cierren sus oficinas a estudiar sus piezas sus proyectos pero no es posible que tengamos diputados de ese tipo que tienen miedo escénico era hoy que tenía que tener compromiso en la universidad no y la pensión que se le da después que pasan sus periodos señores también eso es muy cuestionable el ministerio público no tiene régimen de pensiones aquí hay situaciones que hay que de verdad someterlas a una revisión sí sinceramente o sea yo soy diputado por cuatro años tengo 34 35 años y yo me voy para mi casa con la pensión de por esos cuatro años de trabajo cuando hay gente que se ha pasado la vida entregando su su vida al servicio público dejando el forro sangre familia todo al servicio del estado y se va para su casa con 10 mil pesos así es pasando las penurias no pero de verdad que esas cosas a mí me irritan como servidora pública me irritan y yo sé por qué bueno eso lo sabemos todo pero que hay gente de verdad señores que son personas que han aportado mucho a los sistemas públicos a cualquiera ponga el que usted quiera y lo nuevo en el mismo congreso hay gente que tiene la vida entera trabajando entregándolo todo periodo por periodo sin ser electivo y cuando se va para su casa se va con 20 mil pesos y no sólo que se van pensionados los congresistas como un 80 no 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 es que dejan a los hijos porque tú sabes que todo un tema no es una locura y sucesoral sucesoral completamente a cuántas sesiones participaron durante todo su mandato y tú lo encuentras más vacío que en presencia si vamos pasando señores pero yo supe eso y a mí me indignó de una forma o sea tú tienes una obligación de estar ahí pero si tú participas en una comisión te lo pagan aparte tú estás ahí para eso que lo que pasa donde que estamos no le ponemos prioridad a las cosas que realmente la tienen yo sé que los congresistas había muchos congresistas que estaban muy feliz cuando escucharon que el presidente iba a proponer una reforma constitucional claro que sí lo vamos a apoyar cuando leyeron la reducción dijeron esto no puede ser no porque que te afecta el privilegio señores por manzano decía los asuntos colaterales que tiene un diputado un congresista claro son irritantes para el que está abajo trabajando dejando todo el día a día y muchas veces haciendo el trabajo de verdad que el otro expone entonces los logros son los de abajo que lo hacen pero mira ocasiones sólo para finalizar en esa parte de manzano yo entiendo que ayudaría tal vez para que los que sí se vayan y que sean elegidos en esa reducción nos permite entonces tener congresistas que cuando entreguen ese todo se enfoquen realmente en sacarnos legislaciones adecuadas porque van a saber una presión porque tú vas a tener un grupo mucho más reducido la mirada va a estar puesta en personas en específico de quienes van a estar representando tú sabes que manzano decía y perdón sobre el asunto de rendir cuentas en nitro que hay manzano nitro tú hablabas de cuándo de que señores aquí yo me puse a pensar el otro día escuché un comentario de una persona muy muy que yo respeto mucho decía aquí no hay una ley una resolución nada que te diga a ti cómo rendir cuentas cuáles son los parámetros para tu rendir cuentas los pasos procedimientos el procedimiento qué es lo que debo rendir cuál fue mi poa para yo empezar esto cuál fue mi mi proyecto que que logré que no logré aquí cuando el presidente es para dar a rendir cuentas dice exactamente lo que entiende lo que quiere o históricamente los presidentes han utilizado esa plataforma para hacer un discurso político sí de sus logros pero que no lograste hasta dónde te quedaste dónde está la planificación el poa el poa por deducción verdad sería el programa de gobierno lo que sea y me refiero en este caso por ejemplo como dice manzano a la cámara de representantes al congreso donde debería haber una ley aunque sea algo escrito mira la rendición de cuenta tiene que seguir estos pasos tiene que especificar esto tú tienes que enseñarte aquello pero no aquí yo rindo cuenta según como me convenga lo que yo no quiero rendir no lo rindo porque entonces eso me baja popularidad o simplemente da a entender que yo no hice lo que debía hacer en un momento determinado cuáles son los porcentajes debería haber un parámetro para poder rendir cuentas adecuadamente porque no hay una norma que te diga que lo que tú tienes que rendir porque lo que le damos al pueblo es lo que yo como político un momento determinado quiero que tú escuches guau cuánto estoy trabajando cuánto estoy haciendo y dónde está lo que no hiciste y dónde está lo que no existe y por qué no lo pudiste hacer porque debería de haber un esquema que te diga a ti mira no lo logré pero no lo logré porque no me dieron los fondos no lo logré por estas razones o no porque no me dio lo porque no era prioritario para mí en ese momento eso no es una excusa tú tienes que tener una planificación y yo creo que eso también debería tomarse en cuenta en un momento determinado total debe de ir un poco más lejos yo creo que el congreso a través de cámara de cuenta cuando le mandan los informes de los gastos de gestión anual tiene que decir cuáles son las partidas por la que gastaste entonces por ejemplo la cámara de cuenta que se reformó actualmente agregó a parte de las auditorías de gestión las investigaciones especiales y la auditoría agregó una de ejecución de presupuesto cuando usted tiene la misión de ser un ministerio de la mujer y le dice la ley que estos son los programas si usted se salió del presupuesto y comenzó a hacer programas y a dar varilla y a dar cosas ya eso es una implementación del flujo de dinero que nosotros estamos recaudando y a mí me gustaría que en la constitución esta reforma hagamos una partida de préstamo a mí toda toda la palabrería de la constitución honestamente mientras la constitución no tenga el tribunal constitucional un mecanismo fácil ágil en un mismo párrafo no cabe constitución y efectividad a la constitución porque porque el tribunal constitucional la mayoría de sus sentencias no son ejecutadas y quedan en una poesía tan así que todavía tú la dices día a día los precedentes en los tribunales y nunca desde el año 2010 al día de hoy en todas las veces que yo he invocado o amigos han invocado la constitución en un proceso judicial de manera difusa o ya sea de manera advertida para para la interpretación de una norma ningún tribunal lo ha acogido no existe lo que se llama la prevaricación judicial que es el delito de apartarse de la interpretación de la norma dada por los tribunales superiores los tribunales inferiores lamentablemente hacen caso omiso a eso porque saben que es parte de una construcción poética y de un grupo de personas de ideología constitucional que simplemente se sientan a discutir temas filosóficos como debería ser el país etcétera etcétera pero lo cierto es que nosotros estamos tomando más dinero prestado estamos diciendo que el presupuesto anda por los mil trescientos millones de pesos para este año y periféricamente se toman dos mil o tres mil millones en préstamos adicionales a lo que se utiliza para complementar nuestra capacidad de pago ya está llegando al límite y nuestra capacidad de endeudamiento anda en un cerca de un 78 por ciento y argentina venezuela y todos esos países que cayeron en default comenzaron a hacerlo cuando llegaron 82 por ciento de su capacidad de endeudamiento interesante entonces qué vamos a hacer si no reducimos el congreso si no fiscalizamos los fondos si no articulamos una reforma para que el congreso tenga mayor para mí que tengo un candado la reelección es menos efectivo que el congreso tenga mayor alcance para la revisión pero con menos personas porque se da es más costoso a cualquier presidente o a cualquier iniciativa tener que ver que bregar con ciento noventa y treinta y dos es mucho más tedioso entonces ahí ponemos esa visión ahora la segundo es lo tercero la designación del procurador a través del consejo nacional de la magistratura miren el consejo nacional de la magistratura es para que el presidente tenga mínimamente una injerencia en el poder judicial si usted lleva de plano a esa injerencia y le agrega la designación del poder judicial que es una distorsión jurídica y yo el procurador es la es el ministerio si se quiere de la ejecución de la planificación de la política criminal del presidente injerencia o derecho no 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 pero no injerencia en el sentido quizás estricto de la palabra es para decir que es la única vez que el presidente en el nombramiento se le permite que interfiera en alguna designación en el poder judicial que si es independiente orgánica presupuestaria y todo lo mente entonces si el presidente la única vez que puede intervenir ahí en eso que yo recuerde sea en la en el consejo nacional de la magistratura más técnico soy yo ahí tú sí sí no gracias porque ahorita dice el problema sano y no entonces yo digo si ese órgano está diseñado para la designación y es un órgano ad hoc que sólo se reúne para eso entonces usted agarrar ese órgano y decir vamos a utilizarlo también para eso es como que no conocemos las reglas del nombramiento y la funcionabilidad de ese consejo además lo que ha demostrado ser con esta designación y con las anteriores designaciones es que no hubo independencia en las designaciones de los elegidos bueno entonces si usted mira y ese es el mecanismo para elegir al procurador dentro de la independencia que yo no creo en eso yo tampoco la verdad yo creo que el presidente tiene que nombrar a alguien de su confianza para hacer la política criminal del estado porque es la más restrictiva a usted tiene que hacerse responsable de las persecuciones políticas usted tiene que decirle al procurador oye qué pasa y llamarlo como usted llama el ministro es que es un ministro básicamente porque tiene las condiciones de que usted la política criminal imagínese por ejemplo por un minuto en la en la desastrosa política criminal de danilo medina vamos a poner que en términos teóricos sería la más desastrosa de toda la historia de la fundación la república dominicana pero se encargó de las políticas de violencia de género ahí estaba el procurador ya galán con temas de violencia de género ustedes miran los números y contrastan y había más órdenes de arresto en esos momentos más prisión lo que tú quieras pero él hizo eso de una política criminal otros procuradores narcotráfico blanqueo de capitales moneda lo que tú quieras en este que lo veo eligió la persecución de la corrupción que es un tema político estás persiguiendo político entonces si eso es así no por una designación a través del consejo nacional de la magistratura sacas la independencia que usted quiere presidente lo podemos apoyar en las otras dos pero este es insuficiente para la intelectualidad dominicana no cabe reitero en un mismo párrafo independencia por la simplemente hacer la designación esas designaciones el presidente no usted todos los presidentes que vengan tienen la mayor influencia para controlar los miembros del consejo de la magistratura ese ejercicio democrático usted sabe que es lo que hace que se vea que cuando se vayan esos actores a decir su currículum usted se vea forzado a elegir dentro de lo que usted quiere de los mejores que tengan el currículum porque si no usted elegiría cualquiera a grosso modo sin ningún currículum entonces eso hace esa transparencia es lo mínimo que hace y por último tenemos el el tema de eliminar el consejo el consejo del poder del ministerio público no me parece que sea lo adecuado el consejo del poder del consejo nacional del ministerio público es un órgano que funciona es un órgano que tiene una representación de cada uno de sus pares se discuten las cosas y le quita peso y responsabilidad al procurador general de la república que a pesar de que tiene una función administrativa de la procuraduría también la tiene orgánica también la tiene reglamentaria también preside y deja de lado el régimen de persecución lo último que queda en lo que pasa día a día si no entran en la página de la procuraduría que en la magistrada miriam germán pasa parte de los cinco días de la semana en reuniones y se suben todos los días reuniones interinstitucionales reunión con aquí recibiendo un embajador recibiendo el policía lo menos que hace un procurador es revisar la persecución que hay en el país y la persecución de los ciudadanos saber en qué están ir a la procuraduría de hecho yo no creo que la procuradora miriam germán haya podido ir a todos los palacios de justicia hacer un levantamiento mínimo de la carencia que tienen porque hay fiscalía mientras más apartada que me consta que tienen que recibir de los empresarios del entorno oígame bien la luz de la fiscalía que del entorno tiene que recibir las computadoras y tienen que darle las horas y a veces ayudarlo con los materiales gastables y eso es así verdaderamente hay una hay una cuota alta del networking a nivel del ministerio público pero por eso tal vez existe la posibilidad de que el desarrollo de la política criminal sea excluido de las atribuciones del ministerio público pase a un ministerio de justicia y el procurador general del público o procuradora se encargue únicamente de la persecución es una forma de reducir verdad esos niveles de networking y reuniones y y y juntes y y desarrollo de política para que se concentre únicamente en la persecución pero cuando le pases a un político cuando le pases a un político todas las funciones esenciales de un ministerio de persecución ahí se acabó la justicia en república dominicana las funciones esenciales que se pretenden pasar del poder de la procuraduría hacia el ministerio de justicia que debería ser eminentemente cosas administrativas y se la pasas a un político porque la va a dirigir un político ahí mismo se acaba la persecución miren señores según lo que vi no 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 escúchame no vamos a establecer una confusión si vamos 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 a establecerla tú sabes por qué porque el inasif el inasif que debería ser una policía judicial científica según pude ver algunos algunos trabajos que se está atravesando quiere pasar un ministerio de justicia y eso a mí no me considera completamente que se politice la administración de determinar la base de la prueba que tú vayas a tener que hacer pero es que yo no he hablado de persecución quien ha hablado de persecución que el ministerio de justicia va a tener una atribución de persecución es de desarrollo de política criminal pero cuál cuál es la política criminal que no sea persecución establecer los ejes no no yo porque no van a eliminar el ministerio público más sano el ministerio público está quedando descuartizado no descuartizado le está escribiendo una función que le está ocupando tiempo le quita la dirección pero fíjate tú comienzas diciendo porque oye la bendita contradicción y la antítesis tuya tú comienzas diciendo no que el ministerio público que tú subes a la página al portal y tú ves a Miriam Germán reuniéndose aquí reuniéndose allá que con ocupando su tiempo en cosas que no debe precisamente conectando con otros sectores para el desarrollo de política claro te estoy vigilando entonces te digo yo manzano manzano es cierto el networking del ministerio público para poder tener contacto con todos los sectores a nivel nacional e internacional tiene que ver con el desarrollo de la política criminal que está a su cargo tú excluyas esa atribución se lo entregas a un ministro a un ministro con capacidad a nivel de competencia que vamos hacia esa normalidad verdad de ver funcionario competente tú le quitas esa atribución la excluyes y lo dejas solamente con la persecución concéntrate en la persecución que yo voy a establecer los ejes es un tema político de políticas públicas realmente la política criminal se encierra en las atribuciones de políticas públicas y por qué tiene que estar a cargo del ministerio público no en esa parte si es un órgano persecutor en esa parte sí en esa parte claro entonces a eso que me refiero no no en esa parte sí lo que te digo es que también el ministerio de justicia tiene otros claro que no claro que no lo que sí estoy porque lo que pasa es que tú puedes estar de acuerdo pues estoy diciendo que tres de tres reformas a la constitución estoy de acuerdo con dos con el presidente con lo que está planteando el presidente entonces apoyo la reforma constitucional de manera ¿cómo se llama esto? de manera pacífica si se va a hacer una corrupción de un tema serio no necesariamente porque esté en desacuerdo con uno no puede estar de acuerdo con otras cosas ahora lo que te digo es que en ese ministerio de justicia se van a llevar cosas que no deberían desmantelar al ministerio público porque entonces dejarían al ministerio público simplemente mira le van a quitar la administración de los fondos ya se la quitaron con la ley de lavado de activos y administración y con la ley de extinción de dominio se queda sin la administración de los fondos el tema de los bienes de los bienes ya ¿me entiende? por eso no ha entrado la ley en vigencia porque ya no hay control sobre eso pero se le quita la facultad de la administración de las cárceles ahora ya no van a poder trasladar a los presos mételo allá enciérralo de tal manera y esos presos preventivos en máxima seguridad que los vuelven locos salen diciendo que ellos vinieron con Colón a conquistar la isla que si es eso que tú quieres que diga ¿me está entendiendo? que bárbaro le quitas mucho control y peso pero tampoco le puedes quitar todo a eso es que me refiero yo tengo un peso grande en este momento se llama Isidro de producción de producción de producción de producción salen ¡Gracias!